Amor Y aunque te hayas a mi lado te veo distante de mi amor Amor, mi gran amor, me preocupas Tus ojos ya no brillan como el sol La llama de tus besos se ha apagado Y aunque te hayas a mi lado te veo distante de mi amor Será que te has cansado de quererme Tal vez se ha marchitado tu ilusión Y yo solo esperando una respuesta La verdad nada te cuesta, yo acepto cualquier decisión Dime si mi amor ya no te importa Dime si mi cariño te cansó Que yo si la respuesta es negativa Así me cueste la vida, me voy sin decirte adiós Que yo si la respuesta es negativa Aunque me cueste la vida, me voy sin decirte adiós Música Música Será que te has cansado de quererme Que yo si la respuesta es negativa, me voy sin decirte adiós Aunque me cueste la vida, me voy sin decirte adiós Que yo si la respuesta es negativa Aunque me cueste la vida, me voy sin decirte adiós